Agenda Verde, Caracol y EPM, en sintonía con el ambiente. A través de la adopción virtual de árboles, la Fundación Saving de Amazon conecta personas de todo el mundo con comunidades indígenas del Amazonas, que son los encargados de sembrarlos. Una cadena colaborativa al servicio de la reforestación. La iniciativa busca que personas y empresas adopten árboles que luego serán sembrados por las comunidades indígenas de la Amazonía y de esta manera reducir el impacto negativo de la deforestación. Estos arbolitos son adoptados por personas y empresas a través de todo el mundo y que cada arbolito, el que lo adopta, recibe una foto del árbol cada seis meses y las coordenadas. La conservación de la cultura también es indispensable para la zona. Por eso, 35 mujeres de la Casa de la Mujer del Baupés pusieron sus manos al servicio de esta iniciativa. A través de la elaboración de artesanías, que la elaboración de la siembra de árboles, estamos dando vida, no solamente a esos árboles que sembramos, sino que también a cada una de nuestras familias con lo que obtenemos de lo que estamos elaborando. La idea es darle la posibilidad a las personas que adoptan los arbolitos, que les llegue además de todo una manilla de la Fundación Casa de la Mujer del Baupés. Unirnos, lo primero, para que nuestra cultura no se acabe. Para sembrar árboles, para que la naturaleza, porque sin la naturaleza no somos nada. Son cadenas de conservación que beneficia a la selva tropical más grande del mundo. Son cadenas de conservación que beneficia a la ciudad de la Mujer del Baupés.